Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a comenzar porque ya por la hora que es, no sé si vamos a tener mucha más audiencia, hay muchos que andan con muchos problemas de cortes de distinto tipo, de luz, de internet, sé alguno que por ahí ha tenido un día más bien complicado, así que vamos a reiniciar la clase con lo que habíamos estado el otro día. Si mal no recuerdo, y eso ustedes me lo van a poder decir mejor, lo que yo pueda recordar posiblemente, habíamos llegado a definir cómo nos conectamos a internet y habíamos quedado en cuál era la última milla. ¿Es correcto eso? Hola. Sí, profe, lo último que vimos fue la última milla y después pasamos a internet. Bueno, o sea, yo lo que quiero que quede bien claro, algo que es fundamental que ustedes conozcan, sepan y lo puedan contestar, tanto en un parcial como en la vida misma. Cuando nosotros hablamos de internet, hablamos que desde nuestra casa, desde nuestra oficina, nos vamos a conectar a un nodo cercano que es nuestro proveedor, será telefónica, será la cooperativa, será el que será. ¿Cómo nos conectamos a ese proveedor? Es lo que denominamos la última milla. El cableado, forma de conexión, señales de humo, lo que sea, desde nuestra casa, desde nuestra ubicación, hasta donde sale internet, donde sale desde nuestro proveedor la señal hacia nuestro domicilio. Esto puede ser cableado telefónico, una línea digital que está en cobre, puede ser que el cable de televisión lo traiga, puede ser un cableado específicamente desarrollado para nosotros, puede ser que ese cableado sea de fibra óptica, o puede ser también un radioenlace, lo cual, por ejemplo, ahora nos conectamos desde nuestra casa con una antenita a una antena que está en el cerroche, que a su vez se conecta con la antena que tiene en su lugar de emisión de internet. ¿Correcto? No sé si alguien preguntó algo bueno. Esto es importantísimo, porque es lo que determina la velocidad que nosotros podemos tener en nuestro internet. Si nosotros tenemos un cable viejo, vamos a tener un mal a internet. Si tenemos el cable viejo, pero después tenemos fibra óptica, pero después tenemos una antena, y bueno, son problemas en las múltiples conexiones. Entonces, esta última milla es lo que ustedes deben conocer. Hoy puede haber que sea la última milla como un cableado de fibra óptica. Voy a tener mejor velocidad, seguramente, pero también voy a depender de que todo el cableado sea de fibra óptica. Es decir, lleguemos con fibra óptica hasta lo más profundo de nuestra casa. O sea, que llegamos a un ONU o NT, que son aparatitos que nos van a servir en nuestra casa para distribuir internet. Algo a lo que podríamos llamar el Wi-Fi. Entonces, hay distintas formas en las cuales podemos tener internet en nuestra casa. Normalmente es un ODN, como esto lo van a aprender a nombrar y a mencionar, como hoy dicen, ah, yo tengo un router. Bueno, en el futuro, cuando tengan internet, va a ser un ODN. Ese es el router, digamos, que nos comunican la fibra óptica dentro de la casa. Si nosotros vamos a tener distintos tipos de conectividades dentro de la casa, nos va a dar esa velocidad que estábamos tanto esperando para trabajar con trículas o lo que queremos bajar, o trabajar a lo mejor en el aula de Moodle, o trabajar con el curso de tango, con lo que sea. Y habíamos visto, creo, las distintas velocidades. Entonces, fíjense, en este último caso, de una película de HD que tenga más de 4 gigas, cuando nosotros en nuestra tradicional internet tardamos 23 minutos, casi 24, podemos llegar a tardar 3 segundos con una buena fibra. Esto es lo que se viene. ¿Y por qué se viene esto? ¿Por qué las mejoras con fibra? Fundamentalmente porque va a cambiar la forma en que nosotros vamos a trabajar. Hay algo que se llama metadato, por ejemplo, es lo que se viene, es el próximo paso de internet. Así como internet fue una revolución, el metadato probablemente también lo sea. Entonces, nosotros vamos a tener una muy importante necesidad de velocidad. El metadato, para que sean sencillos, es como vivir una realidad virtual. Es como que yo estoy dando las clases a ustedes, en lugar de estrenarlos a través de la pantalla, yo me pongo unos lentes y los estoy viendo a todos ustedes, sentados, cada uno en un banco. Cada uno como está en su casa. Y ustedes me están viendo a mí, al cual estoy como si me pudieran tocar. Esa es la realidad virtual, eso es lo que se viene, ese es el internet del futuro, eso es lo que se llama el paso siguiente, la frontera siguiente para el internet. Por eso necesitamos mucha velocidad. También lo necesitamos, porque toda la televisión va a ser a demanda. Aparte tenemos el IoT, que es el internet de las cosas, o la domótica, que también es algo fundamental. que cualquier periférico que hoy es un horno microondas, o cualquier aparato de cocina, o del hogar, va a tener internet. Todo esto hace necesario que tengamos mucha velocidad. Mucha velocidad. La domótica es lo que ya está en este momento, en nuestras casas, no en las nuestras, pero sí en muchos hogares, en muchos edificios inteligentes, que se hacen con ese concepto, de poder utilizar como máximo, la prestación que da internet. También vamos a tener a futuro, internet por satélite, que son satélites, que rondan en los 36.000 kilómetros, en una órbita, y eso nos da un internet similar a lo que es DirecTV, de alta velocidad. Y no sé si hablamos el otro día de Elon Musk. ¿Hablamos? ¿Este señor? ¿Sí? No, profe. No hablamos. Bueno, Elon Musk, en la otra clase sí lo vimos, es un señor que es muy, muy prolífico en inventos, y no solamente inventa cosas, sino que además las pone en más. Y él, entre otras cosas, lo deben haber escuchado, porque es el dueño de la fábrica de autos eléctricos, y que mandó su auto personal, cuando lo dejó de usar, hay otros que lo venden, bueno, él lo mandó a mar. Entonces el auto en este momento está navegando en el espacio rumbo a mar. Por supuesto que no es él el que va sentado, es un maniquí, pero es el fabricante número uno de autos eléctricos. Además tiene una empresa aeroespacial, que también la pueden haber escuchado, SpaceX, que le está dando el servicio a la NASA, es decir, que los actuales cohetes que van al espacio, ya no son de Estados Unidos, sino es una empresa privada que le vende el servicio a la NASA, a Estados Unidos. También tiene un montón de inventos e ideas, las está llevando a cabo. Una de ellas es poner una gran cantidad de satélites a una órbita baja, para que en cualquier lugar del mundo podamos tener internet. Entre otros inventos, este señor hizo Paypal, que es un sistema de pagos que a nivel mundial se ha desarrollado muchísimo. Global Link, que es una empresa que creo que todos conocen. SolarCity, que hace tejas solares, tiene una empresa de baterías, acá está Gigafactory. Tiene muchísimas empresas, inclusive que están trabajando con inteligencia artificial, y están haciendo desarrollos, para que él pueda, cualquier persona pueda conectar, una computadora a sus enemigos. Ahora se están haciendo aplicaciones, a nivel de personas que pudieran tener alguna discapacidad, para que puedan manejarse perfectamente, y esa es una de las empresas de Elon Musk. Bueno, acá hay un video, lo pueden ver, está en el aula también, lo pueden mirar en YouTube, lo pueden ver en el caso de esta pantalla, la ven en el aula, y quizá es uno de los últimos inventores de este siglo XXI, no lo sé, lo que ha hecho un montón de distintos avances, no cabe ninguna duda que es el que más ha realizado el futuro de la tecnología. La idea que él tiene, es una idea colaborativa, o sea, él trabaja con un sistema similar, al que ustedes aprendieron en software libre, o software abierto, donde un invento no puede ser una sola persona, sino tiene que ser compartido, porque los demás le van a agregar cosas, para que ese invento sea mejorado permanentemente. Y todos esos inventos los pone a disposición de la humanidad, para poder llevar adelante unas mejoras, que puedan a su vez ser redistribuidas entre todas las personas. Lo que pasa es que hay algunos de esos inventos que hay que tener el dinero para poder llevarlos a cabo, y eso los está llevando a cabo el mismo. Todos los profesionales en ciencias económicas, dentro de los que la parte tecnicatura, no cabe duda que somos partícipes de todo esto. Entonces, es importante que estemos preparados para este avance que viene con la nueva tecnología. Y hablando de estar preparados con las nuevas tecnologías, vamos a empezar a plantearnos qué es Internet. Todos lo conocen, creo que todos, sin ningún límite, han funcionado en Internet, y gracias a Internet, y han realizado montones de tareas, de búsqueda, juegos, aplicaciones. Ahora realmente saben de dónde viene Internet, cuántos años tiene, de dónde salió. Entonces, son de una generación que, ya cuando nació, Internet era viejo. Yo soy de una generación que es al revés. Internet ya me agarró de grande, incluso. Entonces, bueno, les puedo contar bien, porque es como si San Martín viniera a contarles cómo cruzó los antes. Pero yo participé en todo este nacimiento, y realmente, hoy, mirando hacia atrás, uno se da cuenta de lo que ha avanzado el mundo, y cómo ha cambiado el mundo, gracias a Internet. Incluso, es la visión que tenían determinadas personas, de lo que iba a ser el mundo del futuro, cuando aún Internet no se sabía. Yo tengo ahí un libro con algunas marcas, especialmente realizadas, el fundador de Microsoft, donde él decía, allá por el año 86, que Internet todavía estaba ahí empezando, que en el mundo del futuro, todos iban a tener una computadora, o quizá algo más chico que una computadora, que se iban a conectar a través de eso, y iba a haber aplicaciones, para que todo funcione, en un lugar, que iba a estar más allá de nuestras propias manos. Y ese lugar más allá de nuestras propias manos, es Internet, es la nube, y esos aparatos tan chiquitos, que nos sirven para conectarnos, son las Netbook, Notebook, o los mismos celulares, tipo Smart o inteligente, ¿no es cierto? En realidad, el Internet es un sistema global, donde millones de equipos, están interconectados entre sí. Esos millones de equipos, interconectados, entre sí, tienen un funcionamiento caótico. Es decir, no hay un ordenamiento específico, de todos ellos, sino que hay determinadas normativas que deben cumplir, y a partir de ahí, se desarrolla Internet. O sea, no hay un dueño de Internet, sino que Internet es manejado por normas, que se ponen de acuerdo mucho, y todos las cumplen. No hay alguien que esté manejando Internet, o que sea el dueño de Internet. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona. Están viendo bien pasar las pantallas, ¿no es cierto? o en una que se ve en red de redes, etcétera, etcétera. Bueno, orígenes de Internet. Acá vemos en una diapositiva, ya desde el año 60, había una idea por el tema de la Guerra Fría. No sé si lo escucharon, o vieron en alguna película. La Guerra Fría era... Profe, ¿eh? Disculpe. ¿Sí? Que le iba a decir que no, no sé, o sea, yo por lo menos estoy viendo todavía la primera diapositiva, dice red de redes, que existen en el mundo, pero como está hablando de origen... Ahí pasé a una diapositiva 78. A ver, saco mi video, porque a lo mejor esto está impidiendo de tener video. Ahora, ¿ven una que dice orígenes de Internet? No, yo por lo menos... No, todavía no. Hasta recién andaba bien igual. Se veía. Veremos la 77. A ver, ahí, 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 creo que si no... Ah, no, ahí sí. Ahora sí, ahí está. Ahí se actualizó. Ahí hay una diapositiva que dice orígenes de Internet, es la número 78, y les decía que con la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que le decían guerra fría, porque era toda la gente secreta, no tiraban bombas y todo lo que dio origen a las múltiples películas de espías, había una necesidad de, en caso de que surgiera un conflicto global, una guerra mundial, que todos los distintos estamentos del gobierno de Estados Unidos pudieran seguir comunicándose. Entonces, alguien crea una red con líneas de alta velocidad que se pudiera conectar aun cuando no, cuando crearan bombas, rompieron un pedazo de red, se podía conectar por otro. Entonces, arma lo que se llama ARPANET. En el año 69, ARPANET era una red de Estados Unidos que tenía cuatro nodos principales, líneas de alta velocidad, después, todo iba creciendo. La guerra fría se acabó, entonces, ya no tenía sentido eso como un proyecto militar y se abren las distintas universidades del mundo. En el 71 tenía 15 nodos, en el 72 37, ahí es donde nace el correo electrónico, fíjense, año 72, nace el correo electrónico, en el 84 nacen los dominios .com, o sea, cualquier tipo de dominio que es .com, .com, .ar, .net, todos esos nacen en el año 84. No es, a ustedes a lo mejor les parece una eternidad de año, a mí me parece que fue ayer porque yo en realidad ya en el 84 hace unos cuantos años que estaba recibido, pero bueno, en el 90 ya comienza internet a funcionar como una red tipo mundial, es decir, que ya a partir de ahí no se para más, nacen los primeros buscadores, el primer navegador en el 93, en el 94, web-traumler que era un buscador de datos y a partir de ahí ya viene el desarrollo a nivel mundial. Esta red caótica mundial tiene una conexión física entre los distintos países a través de cables de fibra óptica, pero existen nodos centrales que están en todo el mundo, distribuidos en muchos lugares del mundo. En realidad son 13 servidores o root server o DNS o servidores DNS como quieran llamarle, son los que administran todo internet que hay en el mundo y nos ayudan a llegar a donde queramos. Estos servidores se rigen por protocolos. Algo mismo de que es un protocolo. un protocolo de comunicación son reglas, reglas que siguen todo para ver cómo nos vamos a comunicar, qué tipo de hardware hay que usar, qué tipo de software, cómo hay que escribir, de qué manera los programas pueden llevar adelante una comunicación que sea buena, que se recuperen errores. Todos estos son el conjunto de reglas. Con ese conjunto de reglas me permite armar la forma de transitar internet. ¿Cómo se establecieron esas reglas? Bueno, dice, vamos a ponerle a cada persona un número, a cada persona, a cada una de las computadoras que se quieran conectar al internet, vamos a ponerle un número. Es como si publicamos un número de teléfono. pero resulta que es un poco más complejo porque iba a haber posiciones de personas que se iban a conectar, entonces necesitábamos poner un número que a su vez se armara a medida que se iba utilizando, que se iba necesitando. Entonces acordaron unas reglas que es lo que llamamos protocolo IP. Internet protocolo. Protocolo de internet IP. Eso, el protocolo que nos fija cómo va a llamarse un lugar en internet o IP es lo que determina la llamada dirección IP. Esto deben haber escuchado ustedes hablar, a veces ustedes tienen una dirección IP y que esa dirección IP me permite comunicarme, entrar a otra computadora, saber en qué dirección está una computadora emitiendo mensajes, por ejemplo, lo pueden haber escuchado en alguna película donde pueden determinar qué dirección IP salió el correo o de qué dirección IP están transmitiendo. Todo esto viene porque esa dirección IP está formada por un número de 32 bits, es decir, 22 lugares con ceros y unos. 32 bits. Ahora bien, esos 32 lugares con ceros y uno, para que sea más fácil leerlo, los dividieron en cuatro sectores de ocho. y ocho bits es un byte. ¿Se acuerdan? Con ocho bits formamos un byte. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los 32 bits los dividieron en cuatro objetos, que es un byte, y que cada uno de esos bytes me permitía decir 256 números. El cero, incluido el cero, al 255. Entonces, por ejemplo, acá tendré un número que puede ser 001 así hasta el 255 o 0000 hasta el 255. Acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo. Entonces, cuando ustedes hablan de la dirección IP, dicen, mi dirección IP es 202.30.206. Esta es la dirección IP. Y es la dirección con la cual los van a encontrar ustedes en internet y les tienen que mandar algo. Si les tienen que mandar, vamos a suponer, un correo o tienen que entrar a algún lado, la dirección IP es fundamental. Pero, yo no sé qué dirección tengo, sí, pero internet es un sistema de autoadministración que sí conoce cuál es la dirección de cada una de las personas en el mundo se está conectando. Y a través de qué esos road servers que yo les comentaba son públicos. Ahora, este número de IP es un número muy grande. En el número de IP este identifico cada una de las computadoras que están conectadas en cualquier número en cualquier lugar del mundo. Pero por más grande que sea ese número es un número muy limitado. Son millones, pero es limitado. Al ser limitado, las empresas que nos brindan internet, por ejemplo, cuando nos conectamos nos asignan un número. Cuando nos desconectamos ese número queda libre para que se lo asignen a otra persona. Eso, el número IP puede llegar a cambiar. Si ustedes entran ahora a ver qué número de IP tienen en su computadora van a poder encontrar un número IP. A lo mejor la apagaron la computadora, la prendieron mañana y tienen otro número de IP distinto. Ah, pero estoy cambiando todos los días. Sí, pero en que les provee el servicio de internet les deja y tiene anotado perfectamente, lo reconoce muy bien y tiene que tener con claridad qué número de IP tienen en cada momento. Es decir, qué número de IP me dieron hoy y qué número de IP fui ayer y qué número de IP tuve la semana pasada y el año pasado. O sea, en todo momento esos números de IP van quedando registrados. Eso es lo que quita que haya anonimato en la red. Pero me cambian el número de IP todos los días. Si alguien me quiere encontrar y yo necesito, lo encuentro por el número de IP. Bueno, IP es dinámico, pero si necesito siempre tener el mismo número, hay una forma que se llama de IP fijo. Me asignan un IP privado. Me asignan un IP que es privado. Yo en realidad dentro de una red que yo tengo en mi casa, a lo mejor tengo algunos IP que están siempre en la misma dirección. ¿Por qué? Porque en realidad el que cambia es el router. El router que me conecta con la cooperativa es el que cambia la dirección de IP. Y después dentro de mi casa conservo los mismos números internos, digamos. Los mismos números internos. En la computadora tal está el uno, en la otra está el dos, el tres, la impresora si la tengo directamente enchufada en la red es el número tal, y así puedo tenerlo. Ese número que cambia todos los días, como les decía, puede ser que por alguna causa no necesite mantenerlo siempre. Entonces, bueno, me pueden dar un IP que sea fijo y tendré que pagar por eso. Pero en realidad la dirección IP cambia todos los días, es algo que nosotros no nos va a preocupar porque lo tiene que administrar el proveedor de internet. Quiere decir entonces cuando viene un malware le pasa y dice su equipo, su seguridad, su privacidad está en peligro. Su IP es reconocido por otros equipos. Eso quiere decir que mi IP está público, es decir, que cualquiera puede debiendo mi IP meterse en mi computadora. ¿Se pueden meter en mi computadora? Sí, si tienen el IP de tu computadora, se pueden meter y activar por ejemplo el micrófono, escucharme hablar, o pueden activar la cámara que está mirándome. de la misma manera, yo en el celular también tengo un IP, si hay cualquier tipo de periférico, cualquier tipo de dispositivo que esté en internet, tiene un número de IP a miércoles. ¿Y esos números se pueden repetir? No, son irrepetibles. Los que se pueden repetir son los internos de mi casa. Eso cuando hablamos de IP privada, es como si fueran los pisos de un departamento. Primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B, segundo C. Se pueden repetir, en este edificio están ellos, en el otro edificio también hay un primero A, un primero B, en la dirección de San Martín 875, para no puede haber otro San Martín 875 en el barrio de al lado. No, no, hay una única calle y un único número. Eso es lo que tiene internet a través de de ese IP público. Entonces, la IP pública la da el proveedor de internet. Cada vez que me conecto, me da una dirección diferente. Eso se habla de que es dinámica. Ahora, si le pago una adicional, me pueden siempre dejar la misma. ¿Para qué me serviría dejar la misma? Y, por ejemplo, si yo trabajo con sucursales y quiero que la sucursal de mi empresa sea accedida directamente por la casa central. Entonces, le dejo un número de IP fija para que accedan directamente los programadores para trabajar siempre con la misma IP. esto de la IP pública es necesario, por ejemplo, cuando yo tengo que acceder a un dispositivo que está lejos. Vamos a suponer que yo quiero una cámara de vigilancia. Esa cámara de vigilancia puede ser una cámara de monitoreo IP. Deben haber escuchado hablar de que hay una cámara IP. Entonces, esa cámara IP tiene un número un número de IP. Entonces, yo le pongo ese número en mi celular o en muchas aplicaciones que hay y accedo directamente a esa cámara. Accediendo directamente a esa cámara. Es decir, que cualquier periférico cualquier dispositivo va a tener un número de IP. Pero, se están acabando. Sí, ya se acabaron. Ya se acabaron. los números de IP. En realidad, los números de IP tenían un límite que eran 4.300 millones de direcciones. 4.300 millones de direcciones. En el mundo hay 7.500 millones de personas. O sea, está bien, en África no está muy difundido Internet, hay países que no lo tienen, yo tengo la abuelita que no tiene Internet, el otro que no tiene Internet, hay mucha gente que tiene 3, 4, 5, 10, ustedes mismos. A lo mejor tienen 10 dispositivos diferentes porque tienen una cámara de televisión, porque tienen un revisor, porque tienen una notebook, porque tienen una PC y quieren entrar y quieren entrar ¿Hola? Hola, hola. Entonces, esos números de IP se están acabando. ¿Qué solución se encontró para esto? Para esto se encontró que en lugar de las 4.294 millones de direcciones diferentes, podamos trabajar con versión 6. O sea, ¿qué hicieron? Le agregaron 2 bits más, 2 bytes más a la dirección IP. O sea, que el IP B6 en lugar de tener 4 bytes tiene 6 bytes. Esto nos da una posibilidad de 3,4 por 10 a la 38 combinaciones. Es decir, algo así como 340 y escuchen bien, trillones de trillones trillones y trillones. Siendo 7.500 millones de habitantes, tenemos algo así como 50.000 4 trillones de habitantes. O sea, no importa, son números tan grandes como si les pregunto cuántas estrellas hay. Fenómeno. Este número no nos va a quedar corto. Hay toda una historia de cómo están conviviendo en este momento las dos direcciones de Internet. Si ustedes buscan en su página de Internet buscan cuál es el IP que ustedes tienen va a salir el IP versión 6 y el IP 1 tradicional que había antes. Esto ya el cambio empezó hace 4 años, 3,4 años y se estima que para el 2025 ya el otro IP viejo se va a dejar de usar y vamos a tener todos IP v6. Con lo cual es un ahorro de costos importante para toda la tecnología que en este momento es necesaria para mantener los dos tipos de IP. El IP versión IP6 o IP6 como se le dice habitualmente tiene además de esta ventaja de tener muchos más números yo le puedo poner una inyección a cada uno de los triféricos. Entonces vamos a suponer que yo tengo la notebook y además de la notebook tengo una impresora y además tengo la cámara de la notebook y además tengo el micrófono y a cada cosa le puedo poner una dirección distinta y después cuando yo voy a entrar puedo entrar a la notebook al micrófono a la cámara a cada uno de los dispositivos yo le puse una dirección y para qué quisiera eso bueno eso más que quererlo es necesario en muchas situaciones en muchas cuestiones también el IP6 me permite muchas ventajas técnicas que le dan más seguridad al sistema le dan mucha más velocidad al sistema porque me permite mandar muchos paquetes en forma simultánea con distintos caminos una serie muy importante de ventajas la que vamos a ver es mayor velocidad la vamos a estar conviviendo en el corto plazo y se hace necesaria todas las cosas que ya antes de dije el tema de los satélites el tema de tener que controlar por ejemplo autos autónomos inteligencia artificial realizar operaciones con todo eso necesitamos internet más rápida IP6 nos va a dar esa velocidad entonces hoy conviven los dos durante los años van a existir los dos nos estima que en el 2025 directamente el IP4 va a desaparecer dejando lugar a lo que es el IP6 si ustedes ven es una dirección de IP4 es 172 16254 en cambio una dirección de IPv6 fíjense que es bastante más complicada aunque lo que han hecho es que se está utilizando nada más que estas cuatro primeras partes para poder expresarlo y todos los ceros que por ahora se están poniendo se pueden poner con estas comillas bueno esto es más bien técnico ustedes si entran a su página creo que no hay acá ahora no tengo ninguna si entran a su página van a ver la dirección IP6 y la dirección IP4 esto lo pueden hacer en cualquier momento si quieren entran a mi IP en la web y ahí nomás ya les va a salir una pantalla donde está cuál es la dirección que en este momento ustedes tienen IPV6 hay tantas tantas direcciones que cada usuario puede tener muchísimas ¿no es cierto? entonces una comparación que encontré por ahí que me interesó con él imagínense que IPV4 es una pelota de gol bueno imagínense ahora que IPV6 es el sol comparen el sol con una pelota de gol y esa es la diferencia de direcciones de cantidades de direcciones podemos tener entre unas y otras para todo esto fueron necesarios los protocolos esto ya se los dije con anticipación ¿quiénes largaron esos protocolos? ¿quiénes hacen esos protocolos? bueno un grupo de gente que es el grupo de trabajo de ingeniería de internet o IETF que son normalmente asociaciones entre gente que le interesa el tema de internet y que trabaja en fundaciones universidades trabaja en la NASA que hacen un equipo de trabajo que realiza estos protocolos yo tuve la suerte de participar en algunos eventos que presentaban como era se presentaban algunas de las personas que están trabajando en esto y es van representantes de distintos lugares y forman una comisión y esa comisión es la que trabaja y desarrolla por ejemplo dos protocolos que son importantísimos el protocolo de transmisión que se llama TCP y el protocolo de direcciones o de rutamiento que se llama IP por eso van a ver ustedes hablan de TCP barra IP ¿cuáles son los dos protocolos que manejan internet? TCP barra IP ¿ok? por eso esto va junto normalmente y ustedes lo van a escuchar con mucha frecuencia bueno miren acá estaba ¿quiere saber cuál es mi dirección de IP? bueno acá está ustedes pueden entrar poner hay muchas páginas para ver la dirección de IP bueno esta por ejemplo es my IP address y les aparece cuál es su dirección IP en qué lugar se encuentran quién están dependiendo acá entre los datos adicionales esto está de hace algunos años me parece ya entre los datos adicionales les sale cuál es la dirección IP 6 ¿ok? entonces acá está por ejemplo viéndolo más en detalle cuál es el IP cuál es la dirección decimal que es otra forma de nombrarlo el número de host esto es de la cooperativa ¿a dónde estoy entrando? ¿no? para que me dé este número fíjense este es el número que me da Comodoro cooperativa que es el número único que tiene la cooperativa de Comodoro entonces yo de esta manera puedo tener y ver la coexistencia de las dos direcciones lo voy haciendo clic me va apareciendo la dirección IP 4 que es esta la dirección IP 6 que es esta más larga todo esto que es muy técnico hay que tener una idea de que existe cómo es que funciona porque no voy a tener que trabajar con esto que perdí la IP o fue lo que pasó por ejemplo el otro día cuando se cortó Whatsapp se cortó todo se acuerdan hace unos 20 días se cortó todo en realidad desaparecieron las direcciones IP de Whatsapp Instagram y Facebook esas 4 IP que son importantes porque sin esa no las puedo encontrar desaparecieron se borraron ¿de dónde se borraron? bueno ahora vamos a ver de dónde se borraron o sea fundamentalmente el número de IP ¿qué lo da? lo da la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números que en la abreviatura es ITAN que es como ya les decía un grupo de gente que coordinan distintas organizaciones y que coordinan cómo van a dar los números entonces esto se maneja en los países a través de las Cancillerías entonces esta ITAN le manda a la Argentina un paquete de números dice ustedes tienen para manejarse todos estos números pero Cancillería que es la que maneja lo que se llama NIC es la organización de todos los dominios y de todas las empresas de Internet dice bueno a la cooperativa de Comodoro Nueva Davia le asignamos estos números y la cooperativa de Comodoro Nueva Davia maneja esos números para dárselos a los distintos usuarios de Internet si eso es lo que sucede cuando ustedes quieren tener una página cuando ustedes quieren cuando ustedes quieren tener un dominio una página de Internet para vender para vender lo que quieran ustedes van a tener que registrarse entonces yo por ejemplo tengo una dirección que registrada que es raulrivera.com.ar fenómeno en ese momento tengo que entrar a la página nick.ar registrarme y la página nick.ar me va a dar un número que va a ser mi dominio ¿si? entonces ¿qué quiere decir eso? mira raulrivera.ar es el número tal, tal, tal me dan un número que es únicamente para mí la cooperativa cuando quiere vender Internet a sus usuarios pide una serie de números ellos piden no sé si tenemos 5.000 usuarios bueno le dan 5.000 números para que los vaya asignando a sus distintos usuarios todo se maneja con direcciones IP esta es la escuela de la que yo participé el año pasado que es la escuela de gobernanza de Internet y estos señores que están acá son los que participan de un proceso en el cual se conectan con otros y arman lo que es las comisiones de trabajo de Internet normalmente pertenecen a universidades pertenecen a fundaciones a distintas instituciones que están vinculadas con Internet la mayoría de ellas en Estados Unidos la mayoría en Estados Unidos después sigue Europa y Asia una participación pero no es muy grande esta gobernanza de Internet ¿Por qué? Bueno porque quizá los americanos no dejan que ingresen otros pero la realidad es que todo esto se maneja a través de estas posiciones que creen los números de IP ahora volviendo un poco a ese nombre yo quiero saber google.com.ar va a responder a un número de IP tiene un número de IP bancoalicia.com.ar tiene un número de IP whatsapp tiene un número de IP a través de los cuales se manejaban todos o sea ese número de IP está en todos los casos ahora ¿cómo ese número de IP se relaciona con el nombre con el cual estoy trabajando? y hay una especie de guía donde se anota cuál es el número que le di a qué persona hay una guía entonces cuando usted le pone quiero entrar a Banco Galicia se busca en esa guía Banco Galicia ¿sí? ¿cuál es la dirección? y automáticamente redirecciona mi página a esa dirección eso es lo que hace la cooperativa acá cuando me pide me recibe la 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 cuestión que yo estoy pidiendo estoy pidiendo Banco Galicia me direcciona a él ¿qué pasa? yo pongo Aliexpress o pongo Alibaba o pongo y bueno en cada caso busca cuál es la dirección de letras a números y me da esa dirección para que mi máquina acceda yo pueda acceder pero es una guía terrible es una guía que no está en un solo lugar porque ¿qué hace? si ustedes entran a la página de Banco Galicia vamos a suponer que entran a la cooperativa la cooperativa la debe tener ahí porque hubo mucha gente que entró pero vamos a suponer que ustedes entran a Alibaba compras nadie ha entrado muchísimo tiempo entonces ponen a Alibaba compras y le mandan a la cooperativa y la cooperativa dice yo no la tengo esa dirección bueno entonces le manda a consultar a Buenos Aires por ejemplo y Buenos Aires dice yo no la tengo esa dirección entonces le manda a consultar a Brasil y así va mandando a cada uno a consultar hasta que por ahí encontramos uno en Europa que dice acá la tengo la dirección se la devuelve la anterior a la anterior a la anterior y a los tres segundos en toda esta gira que fue y vino la dirección la tiene la cooperativa acá y a partir de eso me va a redireccionar a mí a esa dirección y la cooperativa la va a dejar guardada acá no hay duda porque si esta entró por ahí va a entrar de vuelta o va a entrar otra persona entonces la deja guardada acá no por siempre pero queda guardada si pasa un año y nadie entró la borra va borrando para poder tener lugar y no generar espacios ocupados que no consulta nadie ¿entiendes? o sea que este esta relación esta guía entre lo que llamamos la URL o dominio y los números me permiten ingresar es algo dinámico y que permanentemente se está refrescando digamos entonces ¿cómo se relaciona eso? pues igual que en una guía telefónica uno escribe el dominio accede a un servidor DNS el número IP asociado a mano de vuelo y si no lo va a buscar lo va buscando hasta que lo encuentre ahora ¿hasta dónde lo busca? ¿hasta dónde lo encuentra? en el mundo en el mundo hay trece trece cloud servers servidores de direcciones IP que son los que tienen guardado todos todas las direcciones en el mundo esos trece servidores ¿dónde están instalados? en estas direcciones hay algunos que por ejemplo fíjense hay algunos de los servidores que lo tiene acá en hoyo está la defensa de Estados Unidos acá hay uno que está en la armada este de Maryland creo que lo tiene una universidad acá en California está la ICAN y ahí tienen uno de los servidores en California también fíjense que hay otros no es que estén distribuidos en todo el mundo en forma equitativa fíjense en California en la costa oeste de Estados Unidos hay dos este que está en una universidad y este que tiene propiamente una fundación acá hay uno que tiene la NASA este es privado por ejemplo este fue el último que se hizo en Japón y es privado es de una de una organización que se llama Proyecto White acá hay otro estos están creo que en Inglaterra bueno o sea estos son los 13 servidores raíz del mundo esos 13 servidores es donde está guardada toda la información donde está la guía maestra de todo el mundo si hay una dirección que la tenemos que buscar va a ir buscando 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 hasta llegar ahí si nadie la tiene yo si la tiene el otro día que fue lo que pasó lo que pasó que alguien la orden o sea esto fue claro un espionaje no se sabe decir adentro o de afuera donde se borraron las tres direcciones de los 13 servidores del mundo o sea queda claro por más que no se explicó demasiado fue algo que alguien hizo adrede justo en el medio de una citación que estaba haciendo el Congreso de Estados Unidos a la gente de de WhatsApp y de en general de todo lo que implica este grupo de empresas que estaban siendo muy cuestionadas y justo en ese momento desaparecieron y tardaron siete horas o ocho horas en volver a restablecerlo o sea que no fue una cosa sencilla aparentemente es más fácil borrarlo que restablecer pero están en estos servidores pero como llego hasta estos servidores para llegar a estos servidores tengo los cables de internet por el mundo eso es un poquito lo que les muestra este mapa donde muestra cómo son los cables como no era en el aire no internet se distribuye por cables y la cantidad de cables que hay a nivel mundial en el océano fíjense que estos cables tienen su buena cantidad de kilómetros ¿qué son estos cables? estos cables son de fibra óptica en este momento la mayoría de estos cables ya son totalmente de fibra óptica y están siendo renovados son renovados continuamente se ingresan continuamente nuevos cables para mejorar las comunicaciones estos cableados que hay a nivel mundial fíjense que acá en Argentina es como que entran en un solo lugar después dentro de cada país se redistribuye en África por ejemplo estos cables llegan hasta la costa y después hay una distribución interna de esos cables ¿qué pasa con Argentina? bueno en Estados Unidos fíjense la cantidad de cables que tiene y es lo que sucede con Argentina en Argentina los cables entran por un solo lugar acá es el resumen de los cables hay 300 cables en mares y océanos de todo el mundo Argentina está conectada en este momento con 5 cables que entran todos por la costa atlántica el cable promedio tiene 8 pares de fibras transmite 60 terabits por segundo o sea algo así como 7500 películas HD por segundo y el 99% del tráfico es de cable solamente el 1% es satelital es aérea es decir que dependemos de los cables que están tirados ¿cómo entran los cables en la Argentina? en la Argentina entran todos los cables en un lugar que se llama Las Toninas a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y en ese lugar ingresan los cables porque es un lugar favorecido por una costa que es pedregosa que no tiene los problemas de otros lugares que hay una abrupta caída a la fosa digamos más profunda del mar argentino es donde es más amplio etcétera etcétera y por Las Toninas entra y de Las Toninas se redistribuye a todo el resto del PIS a través de distintos cables de fibra óptica que eso sí le corresponden a cada país en nuestro caso el gobierno nacional o empresas privadas ha establecido distintas redes de fibra óptica que son las que distribuyen el cable en la Argentina ¿sí? esto es solamente para internet internet hoy funciona sobre internet funciona todo lo que es telefonía es decir que cuando nosotros estamos usando un servicio telefónico en realidad estamos usando internet llamamos a un número de teléfono pero la empresa que nos brinda ese servicio lo hace a través de internet si yo estoy hablando a través de Claro o a través de Movistar estoy hablando a través de internet ah cuando hablo por whatsapp sí cuando hablo por whatsapp lo hago mi internet por mi whatsapp cuando hablo a través de la línea telefónica de este que me probé claro que me probé telefónica yo estoy hablando en forma analógica me parece a mí o estoy mandando mi señal de voz a la empresa la empresa la manda a través de internet en forma digital eso es lo que hace ¿qué pasó con internet en la Argentina? bueno internet en la Argentina empieza en el 86 a un nivel académico y gubernamental en los 90 empieza con la red universitaria en Buenos Aires y empieza a difundirse en otras universidades del país en el 94 se crea NIC en la Cancillería Argentina punto ar digamos punto com punto ar punto edu punto ar todos los punto ar recién alrededor de ese año en el 94 tenemos el primer cable submarino que une las toninas con Uruguay y Uruguay con Brasil y después ya empieza los servicios comerciales en el 95 banda ancha que empieza la primera empresa que fue en el 97 en el 98 se forma Cabase Cabase es una empresa que no es una empresa es una asociación de empresa de todas los prestadores de servicios de internet entonces Cabase tiene distintos nodos que se llaman NAP esos NAP que tiene Cabase los va poniendo en distintos lugares del país y arma su propia red que se interconecta con las otras redes fenómenos se interconecta con otras redes Cabase eso una un nodo en Madryn intentaba para ponerse otro nodo en Comodoro Rivadavia este de Comodoro Rivadavia hace no menos de 6 7 años que está por ponerse por ponerse según lo que me habían dicho en febrero de este año febrero del 2021 era un hecho y se ponía en Comodoro Rivadavia en la Universidad Nacional de la Patagonia vamos a terminar el 2021 y todavía nada de eso ha pasado la pandemia por lo que sea pero no ha pasado cuando llegamos al año 2000 Argentina superaba el millón de usuarios en internet bueno en el 2000 ya las empresas telefónicas empiezan a dar servicio a los usuarios en ese momento lo que teníamos nosotros era la conectividad a través del teléfono y para eso usábamos un modem entonces el modem lo que hacía era traducirnos a que nuestra computadora interprete lo que se estaba haciendo con internet 6 años después en el 2006 ya eso no existía más y ya pasábamos a tener banda ancha es decir que era la banda ancha que no necesitábamos ese tipo de conexión que nos conectábamos un ratito porque era carísimo y nos desconectábamos yo me acuerdo en esos años cada una hora me conectaba a internet para ver si había algún correo nuevo y me desconectaba y lo único que recibíamos eran correos estoy hablando del año 90 y largo 28 97 lo único que nos conectábamos era para ver si bajaba algún correo y eso era todo lo que hacíamos con internet ya en el 2006 2007 empieza a difundirse se difunde la telefonía digital se difunde los celulares y ya tenemos un plan de distribución de nodos y todo lo que ustedes ya conocen hoy día como normal en Argentina estas son las redes que hay en telefonía de cable óptico de fibra óptica este es el plan federal de internet nació allá por el 2010 en el 2015 5 años después habían hecho 6.500 kilómetros nada más en el 2017 se habían completado ya 20.000 kilómetros y en el 2019 se llegaron a completar los 35.000 kilómetros que preveían acá dice 33.000 el 2018 35.000 era el total que preveía con localidades conectadas el plan federal fíjense que pasa en Comodoro el plan federal llega por toda la ruta 40 va por toda la cordillera y en Comodoro se olvidaron se olvidaron en realidad al Chubut porque pasó por la cordillera pasó por Trevelí pasó por todo acá y entra por las heras llega a Caleta Olivia o sea Caleta Olivia tiene mejor señal de internet que la que tenemos nosotros a través del plan federal ¿ok? pues hay otras redes que se superponen son las redes de Claro y la red de Telefónica Movistar o como quiera llamarse esta es la red federal de fibra óptica y acá creo que tenía bueno estos son algunos números de Argentina de 2020 el 63% de los hogares cuenta con acceso a internet fijo con una velocidad promedio de 6,34 megabit por segundo para esto digamos que en Comodoro tenemos una velocidad mucho más baja mucho el precio mayorista de la transmisión a través de internet a medida que aumenta la cantidad y la capacidad baja el precio pasó en el 2018 2019 costaba 14 dólares ahora cuesta 10 dólares el megabit por segundo esto es relativo porque depende de la cantidad que se compre si la cooperativa comprara mucho 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 puede bajar el precio pero necesita que sean muchos los usuarios que están usando la compra poco caro por ahí se lo tiene que comprar a Telefónica o a Movistar o a Claro que son los dos grandes proveedores en la Argentina las únicas redes independientes que hay además de las del gobierno está la de Claro la de Telefónica o Movistar y la de Cabase esas son las redes que hay en la Argentina ahora bien todo esto como nos ubica ante la región en el 2019 estos son números que yo había sacado en el 2019 que son mentirosos yo insisto en que tenemos bastante mentira la tecnología de información nos ubica en el segundo puesto en América Latina primero está Uruguay y detrás nuestro está Chile Costa Rica y Brasil sin embargo hablando con gente que está en Chile en en inclusive en otros países de América me encuentro con que tienen mucha más velocidad mucha más capacidad mucha más conectividad comunicación y todo eso se traduce un poquito velocidades por ejemplo Chile fíjense que tiene una velocidad promedio de 36 megabits por segundo y Argentina tiene menos de la mitad queda octava lejos de Uruguay lejos de Panamá Puerto Rico o sea estamos mal en velocidad estamos mal y el internet móvil que es el que tienen con el celular Argentina es el país que más cantidad de celulares tiene pero sin embargo sin embargo no tenemos gran conectividad o sea tenemos muchísimos celulares pero no todos están conectados a internet las velocidades adecuadas o se enganchan a través de wifi internet propio de cada celular es menor la media de otros países o sea en otros países a lo mejor compraron un celular sí o sí con internet acá no se compran los paquetes de datos se compra con los paquetes mínimos y nos enganchamos por wifi esa es la diferencia que hay con otros países bueno esto es ya una estadística por provincia bueno acá destaque como estábamos nosotros en megavítulos segundo Ciudad de Buenos Aires tenía cerca de 40 nosotros estamos en cerca de 7 esto es mentira en la Ciudad de Buenos Aires hay mucho más de 40 en provincia también inclusive ya se están ofreciendo conectividades de 100 megavítulos ya llegamos en empresas a un giga cuando acá seguimos en estos promedios en el interior en general hay provincias que están mejor pero falta todavía la conectividad y falta una mejor penetración en Argentina la penetración de internet que es un número que se considera para la pobreza para un montón de cosas es de 63,8 a nivel nacional pero ¿qué pasa? esto no es distribuido nuestro país es un país con una cabeza grande un cuerpo chiquito es decir que la mayoría de este 63,8% de penetración que hay es Buenos Aires y algunas provincias no estamos mal Búte está por el 47 casi la mitad pero ¿qué pasa? hay provincias que tienen una muy baja penetración ¿qué quiere decir con eso de baja penetración? interno no llega a todos lados esa es un poco la idea en Argentina nos vimos un poco retrasados cuando hace unos años había salido una ley el tema de que las empresas que tenían diario no podían tener canales y las que tenían canales no podían evitar el servicio de internet que todo tenía que estar separado cuando en el mundo se iba en sentido contrario o sea se trata de formar empresas que tengan diario que tengan radios que manejen televisión y que manejen la distribución de internet de esa manera se abarata el costo pero eso se crea los monopolios no lo que tenemos que hacer es que haya muchas empresas que manejen todo entonces sí perfecto tenemos el grupo no sé Clarince 5N todos los grupos que quieran pero que haya muchos para que uno tenga la posibilidad de elegir de esa manera como podemos mejorar la conectividad la penetración bajar los precios etcétera etcétera parece que Argentina lo está entendiendo y en los últimos años ya estamos yendo en ese sentido y cuando yo les dije hace un rato de los IP que estaban a través de CABASE acá les estoy mostrando ¿no? fíjense el de Madryn hace rato que está el de Comodoro que está en rojo es el próximo en Gallego ya está en Ushuaia ya está acá tenemos otro en Bariloche o sea todas las colectividades están pero los rafitos son los que nos están faltando o sea seguimos con Comodoro que está siendo tirado a la razón y acá un poco este es el mapa de los medios en la Argentina es decir si a alguno le interesa está puesto ahí son las distintas empresas que tienen los grupos ¿no es cierto? fíjense yo les hablaba recién Grupo Clarín ¿cómo está? Grupo Clarín tiene el 13TN la Metro Ciudad Magazine estos son todos canales que a su vez pueden dar la distribución de internet el Grupo América este grupo es el que es preponderantemente el Mendoza del cual depende creo que el canal de Comodoro y así hay grupos que se dedican a televisión y a todos los medios y hay grupos que se dedican exclusivamente a internet es un negocio bastante complicado y si quieren hay un video hay un video y una presentación que yo hice en internet no está entre los obligatorios ni nada es opcionalista en mi canal que habla de todo este tema de la lucha por el poder de internet en el mundo bueno el tráfico en la Argentina ha crecido yo tendría que buscar los números de 2021 y 2020 porque realmente ha crecido muchísimo lo que no ha crecido o mejor dicho si ha crecido es el precio de internet a nivel mundial la ONU Naciones Unidas ha recomendado que el precio pueda estar en el orden del 2% del ingreso medio del salario mínimo vitalino y que haya un internet básico para las personas que no tienen muchos recursos para que tengan ese internet básico eso está dentro de lo que es la ciudadanía digital que a nivel mundial plantea que se debe llegar a todas las personas a través de internet también en la Argentina no tenemos esos precios especiales ni esos precios se intentó ahora a través de una ley yo no puedo fijar precios y fijar servicios por ley porque convenceron las empresas mediante alguna herramienta especial como tienen que hacer al llegar a todas las personas por internet en la Argentina se fijó por ley por decreto ahora hace cinco meses y a través de la pandemia que internet era un servicio básico universal y que debía ser prestado pero la realidad es que el servicio ese es malísimo es barato pero es malo no necesito que haya conectividad ustedes necesitan que haya conectividad y hay veces que aunque tenga el dinero no tengo conectividad eso se llama brecha digital eso se llama brecha digital y es uno de los tantos temas que están pendientes en la Argentina como es tener una mejor gestión de todo el plan de modernización licitar frecuencias para que puedan llegar a haber más y mejores comunicaciones tenemos un 4G que es muy lento muy lento y por lo tanto debe mejorarse debe llevarse a los valores por lo menos al valor medio internacional que está por debajo de lo que llevaría a países similares a Argentina pero nuestro internet está por debajo de Pakistán para que se hagan una idea nuestro 4G bueno internet alcanza estas son estadísticas del 2019 al 57% de la población mundial hoy ya debemos estar en el 60% la población mundial alrededor de 7700 millones de personas cuando en proyecciones de Estados Unidos ven billones es millones 7666 millones de personas las cuales 5.000 tendrían celular si cada una de las personas que tiene celular tiene un solo celular la realidad es que hay muchas más personas que tienen dos celulares tres celulares están los celulares de competencia etcétera en las redes sociales hay 3.500 millones y en las redes sociales por telefonía hay cerca de 3.300 fíjense que se apita que está este número de este o sea la mayoría de la gente que tiene teléfono está en redes móviles todo esto no se incrementa mucho en las computadoras esto que me quiere decir que las computadoras están tendiendo a desaparecer al menos cada no se cuantas cuantos celulares que se venden se vende en una computadora ahora que le cuesta el número pero realmente tenemos una tendencia al uso de smartphone de teléfonos inteligentes muy importante a nivel mundial por eso cualquier plan cualquier proyecto que uno debe pensar lo debe pensar con visión a telefonía celular o a apps celulares o programas que funcionen en celulares o que la conectividad con nuestro cliente sea en celulares acá esto ya es de enero del 2020 el uso que se hacía de internet que daba que estos 4,5 millones de personas que estaban conectadas a internet era una penetración del 59% cuánto era el porcentaje interanual es decir que estaba creciendo un 7% interanual y el promedio el promedio cada uno de las personas que estaban en internet que se usaba internet era de 6 horas y 43 minutos ¿ok? algunos que estamos más horas todavía que estas 6 horas hay otros que usan muy poco interreno 6 horas es el término medio piensen que ustedes están usando el celular que están entrando redes sociales etcétera 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 acá un poco cómo ha ido creciendo hasta los 4.500 fíjense que va a ir descendiendo por lógica el interanual entre un año y otro pero ha habido grandes saltos vamos a ver cuánto fue el salto al 2021 yo anduve buscando las estadísticas no la encontré pero está seguro en internet así que eso que ha sido mucho más importante por el tema de la pandemia son números simplemente están expresados de alguna manera cuántos fíjense de 7.600 millones que hay 5.100 son usuarios de celular 4.300 usuarios de internet y los actos en redes sociales son 3.400 o solamente en el móvil 3.200 ¿qué pasa con el nivel mundial de internet? fíjense en vuestros dos numeritos nada más en África 12% en Norteamérica 95% en Norteamérica los países de la Europa en tanto de la occidental y oriental estamos hablando de 94 o 95% antes era más la diferencia pero bueno así está distribuido internet en el mundo ¿cuáles son los sitios más visitados de internet? bueno hay distintas formas de buscarlos de verlos pero fíjense algunos informativamente Google y Facebook están peleando porque ustedes saben que pertenecen a dos empresas diferentes entonces bueno un poco Google y Facebook están peleando para saber cómo compiten esa hegemonía y hablando de eso Facebook está por cambiar de nombre no se sabe eso se lo comento al pasar no se sabe si va a significar un cambio de nombre un cambio de imagen o realmente va a ser simplemente cambiarle el collar al perro o sea Facebook va a seguir siendo Facebook y simplemente cambian el nombre la empresa que maneja Facebook YouTube Paydo Yahoo es un portal que ya está perdido en la Argentina pero en otros lugares del mundo está Amazon fíjense qué alto que está y así hay una serie de distintas las redes sociales LinkedIn fíjense que una de las redes sociales está mejor ubicada con lo cual les recomiendo que LinkedIn pasen a formar a integrarse a estar porque es una red profesional entonces ahí ustedes pueden ir cargando su currículum e incluso si están buscando trabajo pueden ponerlo ahí y quien busca personal para trabajar tiene los perfiles y los puede encontrar fácilmente bueno acá están los distintos sitios más más visitados los idiomas fíjense qué chiquitito queda el español solamente el 8% de los sitios está en español más del 50% está en inglés y chino más del 50% está entre inglés y chino como no sé si es fácil aprender chino pero me parece que cuando dicen chino básico esto me parece chino básico lo que debe ser el consejo es estudiar inglés no pero Google produce todo automáticamente están los traductores puedo asegurar que no es lo mismo y si ustedes tienen que hablar en una conferencia o escuchar en una conferencia van a querer saber inglés así que una recomendación de un tonto que no estudió inglés cuando debería es estudiar inglés ustedes ahora que pueden y tienen la posibilidad estudiar inglés en realidad lo deberían tener las universidades como materia obligatoria de título de contador público intención de analización cualquiera debería tener inglés pero como no lo tienen estudiarlo por separado acá un poco los distintos idiomas que español es el digamos el tercero que sigue pero después todos están entre el 3 y el 5% una consulta en tiempo real que si quieren la pueden hacer internet live stat .com les va a decir en ese momento en el mundo cuántos usuarios hay cuántos sitios web hay cuántos correos electrónicos enviaron en el día de hoy en las últimas 24 horas en realidad esto cuántas búsquedas se hicieron todos estos números los van teniendo automáticamente y acá bueno es simplemente una línea de tiempo para poder detectar algunas curiosidades y algunas cuestiones que por ahí me gusta poner en claro fíjense que de las pinturas rupestres a los primeros mensajes pasaron 20.000 años 25.000 pero sin embargo desde que tuvieron los diarios en Alemania el papel en cute el papel los chinos Gutenberg que hizo la imprenta y todo hasta que tuvimos la primer señal o el primer cable transatlántico apenas pasaron 300 años 400 y fíjense cómo se van acortando los tiempos YouTube en el 2004 y en el 2006 ya salió este Twitter y en el medio ya había salido YouTube y en el 2009 salió WhatsApp o sea cómo los tiempos van acortándose cada vez más esto del acortamiento de tiempo trae relevancia lo importante que son los cambios lo único permanente que tenemos en el mundo es el cambio lo único que permanece cambiar 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 lo que a lo mejor en un año es exitoso al año siguiente dejó de ser debemos tener la suficiente flexibilidad para poder adaptarnos a esos cambios esa es la preparación que nos debería dar la universidad poder adaptarse a esos cambios permanentes que vamos a tener acá en las redes sociales en el año del 2020 fíjense Facebook donde estaba vamos a buscar en ese momento llegaba a 800 millones en este momento se habla que está en 1600 millones o sea en un año duplicó la cantidad Facebook no sé en cuánto andará pero no duplicó la cantidad inclusive hubo mucha gente que se le fue a Facebook así como llega gente que se va y así tenemos todas las distintas redes que se fueron haciendo en el tiempo algunas que fueron desapareciendo algunas que fueron que van a ir desapareciendo hay algunas que tienen muchos porque son en los países orientales YouTube es la principal es el WhatsApp de los chinos eso tiene tanto tanta importancia bueno Instagram acá Twitter fíjense que no tiene tanto porque Twitter es una red más bien un determinado tipo de cuestiones de noticias eso pero las redes sociales en el mundo acá otro mapa que muestra y observen este detalle verde es el WhatsApp el WhatsApp es verde ¿sí? el WhatsApp verde en Estados Unidos no existe o sea es mayoritariamente Facebook Estados Unidos usa poco WhatsApp usa más la mensajería de Facebook a nivel comercial a todo nivel y uno que no está acá porque esto es del 2019 Telegram Telegram en el 2019 apenas se conocía y hoy tiene su buena cantidad de usuarios la anterior tampoco figura Telegram y hoy ya está figurando con más de 200 y pico 300 millones lo último que había visto de Telegram o sea que ya es una red que viene pisando bastante fuerte pero bueno hay que tener cuidado a internet no sé no sé si ahí están viendo la la comunicación por chat que están haciendo estas dos personas pero internet tiene una cara que muchas veces no es la cara que realmente vamos a ver ¿para qué sirve internet? además de chatear internet hoy tiene cinco cuestiones fundamentales me sirven para mantenerme actual actualizado continuamente que puedo gestionar información conocimiento buscar enriquecerlo gestionar todo lo que tiene que ver con información de determinados tipos que yo las puedo volcar en internet para que otros la compartan puedo gestionar las relaciones profesionales como yo les decía a través de LinkedIn es una de las opciones pero también puedo gestionarlo a través de las redes sociales a través de las páginas web a través de un montón de cuestiones puedo llevar adelante toda una gestión profesional y puedo establecer marcas crear una marca en internet ¿qué significa crear una marca? significa que yo puedo establecer mi página web establecer mi Instagram todo lo que esté relacionando a un emprendimiento por ejemplo y crear de esa marca después otros emprendimientos y trabajar sobre esa marca eso lo podemos hacer a nivel mundial o sea hoy desde Comodoro Academia podríamos estar vendiendo lo que hagamos a cualquier lugar del mundo ¿cuál es el problema todavía? no tenemos las herramientas laborales financieras legislativas legales hacerlo y otros países que ya están avanzando pero ¿cuánto va a llegar? antes que ustedes se reciban seguramente va a llegar entonces bueno tenemos que estar preparados para expandir el servicio antes ver las posibilidades que tenemos de trabajar en internet porque seguramente nuestro trabajo futuro va a estar relacionado con internet ahora voy a hacer un breve repaso de cuáles son los servicios más importantes o las cuestiones más importantes que tiene internet una de las cuestiones más importantes que hay es la web es decir a través de la web yo puedo direccionarme a cualquier página puedo escribir un nombre y con ese nombre entrar a cualquier página en cualquier lugar del mundo entrar a una empresa ojo así como si tengo que ir a una empresa caminando en Buenos Aires y me dicen mira queda en un barrio que es medio oscuro tenés cuidado en internet también también puede acecharnos la inseguridad entonces tenemos que tener cuidado por ese lado todo lo que podamos ver en internet puede no ser como es y puede también tendernos trampas esto es lo que vamos a hablar en el próximo módulo es cuando hablamos del ciberdelito cuando hablamos de todas las posibilidades negativas dentro de este hosteo que se llama hosting alojar páginas en distintos lugares para que nosotros las podamos consultar ustedes podrán entrar a lo mejor a elegir ropa en una página de una tienda de moda o a hacer compras a través del mercado libre hay distintos tipos de organizaciones esos tipos de organizaciones están dados por el punto algo punto com punto edu punto go punto int punto mil o sea nosotros vamos a tener distintos tipos de organizaciones acá aparece el punto vis es para organizaciones de negocio o sea grupos de negocio en realidad el punto com es el más usado por los sitios comerciales para los sitios educativos para los militares para las organizaciones NET que es un sistema de red ya están viniendo otros nombres más como el punto hotel punto auto punto casa punto legal y esto es lo que da el tipo de organización ustedes deben haber visto posterior a este nombre que normalmente hay un punto AR ¿Sí? Este punto AR es el que identifica al país y no tiene ningún este nombre del del nombre Estados Unidos Estados Unidos se reservó si no hay nada es de ellos en cambio punto UR es Uruguay punto AR es Argentina punto C es Chile entonces todos tenemos identificación por cada país entonces existen los punto com que son de Estados Unidos o los punto com punto AR que son el de la Argentina ¿Esto quién lo maneja? como decíamos antes lo maneja NICAR es el registro de dominio que funciona dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Cancillería de cada país en nuestro caso para entrar a NICAR en entrar sin problema y buscar los dominios y todo lo que le va a pedir es una clave fiscal para registrarse una clave fiscal que es similar a la que necesitamos para cualquier otro sitio del gobierno pedir un turno entrar a CES entrar a FIF entrar a cualquiera de esos lugares ¿sí? otro servicio el primero en las páginas web otro servicio que da internet y que puede resultar de mucha utilidad es el FTP el FTP es el servicio de transferencia o protocolo de transferencia de archivos es el servicio que usamos para transferir un archivo transferir fotos para subir las fotos a la nube y dejarla acordada es decir todos esos servicios que utilizamos para almacenar nuestra información almacenamos nuestra información en la nube o la almacenamos en la nube para que otro ingrese y la baje ¿sí? puede ser que yo almacene información porque no la quiero tener en mi disco rígido o puede ser que la ponga ahí a disposición para que ustedes la baje cada uno de su equipo la tengan a disponibilidad o la compartamos que vamos haciendo en documento compartido eso se llama FTP y es File Trans Protocolo Protocolo de Transferencia de Archivos había otro servicio que ya prácticamente el servicio existe pero no nos damos cuenta que lo estamos usando es que es VoIP la VoIP 2 sobre IP esto era Skype Skype era podemos hablar con cualquier guarda del mundo simplemente con un teléfono que nos hacía una conversión de nuestra voz a internet entonces hablábamos con cualquier lugar del mundo antes en realidad pagábamos la señal de internet eso hoy existe a todos hablan con cualquier lugar del mundo con videollamadas el Zoom tiene un montón de herramientas que hace similar el otro servicio que data de muchos años que fue el primero que sacó de internet y que se mantiene es el email el email es mandar un mensaje a través de internet de un usuario de email a otro usuario de email y hay distintas empresas de correo que cada una tiene sus características y cada una tiene sus nombres distintivos algunos de ustedes podrán tener un email que pertenece a Google otros podrán tener Google que pertenece a Microsoft otro podrá tener Yahoo otro podrá a lo mejor tener como tengo por ejemplo económicas punto edu punto ar o sea no puede tener los correos de distintos tipos de empresas no son correos que se llaman corporativos o educativos como es el caso de económicas punto edu punto ar esos correos están a su vez un formato determinado que me permite incorporarlo a cualquiera de las otras en realidad cada correo tiene su formato que hay un formato de intercambio de correos en realidad hay tres formatos distintos que hace que cualquier correo se pueda leer con cualquier correo pueda recibirlos en un mismo programa de correos como es el Oulu Oulu me permite recibir correos de cualquier tipo hay nada más que las empresas que ustedes conocen hay cantidades de empresas distintas que tienen distintas características las que ustedes conocen es seguramente Gmail pero hay otras también Toho Mail Shotmail GMX tienen otras características distintas hay algunas que son solamente comerciales hay otras que me permite hacer un barrido de correos primero hay muchísimas otras empresas de correos que no son conocidas para la mayoría de la población otra cuestión maneja internet plataformas es una plataforma una plataforma es como si yo tuviera un gran servicio que quiero dar de internet algo un gran servicio de algo a lo mejor yo tendría una plataforma de educación entonces tengo una gran cantidad de programas de facilidades de cuenta en marcha de todo lo que tenga que ver con la educación entonces puedo vender lugar en esa plataforma y decirle a los que quieran venir a armar su propio curso en la plataforma venga arme su curso y díctelo otra vez de mi plataforma y otros que dicen nos vamos a armar una plataforma propia y la Facultad de Ciencias Económicas por ejemplo armó una plataforma Moodle que es propia de la Facultad de Ciencias Económicas pero hay plataformas que son mucho más completas hay plataformas educativas que son mucho más completas porque tienen por ejemplo integrado lo que ustedes hacen a través del Zoom integrado a lo mejor otras facilidades como el correo electrónico para los alumnos integrado otras facilidades que hoy tenemos desperdigadas a lo mejor en varios programas Google en sí es una plataforma que me brinda un montón de servicios yo puedo tener a través de Google las planillas de cálculo puedo tener procesadores de palabra puedo tener las jumpboards o las pizarras podría tener programas para distintos tipos de actividades para una misma plataforma entonces dentro de esa plataforma es como que ustedes van y pueden intercambiar cosas manejarse todo dentro de la misma plataforma plataformas que tienen que ver a lo mejor con tareas que son de ocio juegos en red tengo una plataforma de juegos en red puedo entrar a competir desde distintos lugares o distintos juegos para elegir son plataformas que me ofrecen algunos tipos de servicios hay plataformas más completas y otras más incompletas dentro de esas plataformas a veces hay plataformas que son específicamente dedicadas a Perci entonces por ejemplo Mercado Libre es una plataforma específica para el comercio Amazon es una plataforma exclusiva para el comercio Amazon ahora tiene otros negocios también el negocio del almacenamiento hay varios negocios pero Amazon ¿qué hizo? al principio lo único que hizo fue un programa que dijo yo aquel que quiera un libro díamelo que dijo a todos los libreros todo aquel que tenga un libro para vender démelo que yo lo vendo entonces puso una página una plataforma con todos los libros disponibles que había la gente entraba y decía quiero este libro así Amazon le decía a la librería que lo vendía si volvemos a tal quiere este libro la librería se lo hacía llegar Amazon se encargaba de cobrarle y pagar al otro y se quedaba con un 15% piensa que negocio no arriesgo nada una plataforma y me quedo con un 15% eso es lo que hizo Mercado Libre también Mercado Libre puedo poner en venta algo y en este momento prácticamente me está sacando algo con lo que es pago me garantizan el pago me dan una una acreditación como vendedor trabaja con los fletes si gana con los fletes o sea armó toda una plataforma de comercio para ganar varios lados muy poquitos entonces esa la la modalidad la que se arman muchos tipos de negocio hoy día todo sobre internet fíjense el comercio electrónico ha tenido un crecimiento tremendo en los últimos años no solamente para lo que es por ejemplo eventos específicos como este las empresas que participaron en estos cibermode todas estas cuestiones tuvieron una muy buena experiencia y no para la venta permanente a través de internet más con el crecimiento que hubo en la pandemia otra de las las funcionalidades que tiene internet son las plataformas específicas de streaming o sea el streaming no necesito explicarles de qué se trata en los últimos años el último año diría yo se vio incrementado por todo lo que eran receptores en vivo los en vivo puedo sacar a través platear verlo en mi televisión en mi casa no costaba tanto menos en la entrada al teatro costaba 600 pesos igual lo que pasa ya podía ver cómodamente un buen televisor en mi casa y no tenía que irme hasta el teatro eso va a quedar grandes museos de Europa que tenían sus principales ingresos a través de la venta de las entradas ahora sus principales ingresos están a través de la plataforma de streaming ok porque antes los visitaban vamos a suponer el look no sé entraban mil personas por día pueden entrar mal no mil personas por día o no pueden entrar más de eso y le cobraba a cada una 10 euros ahora yo tengo un museo que puedo entrar al museo del look y recorrerlo todo de forma virtual mirando deteniéndome a mirar la yoconda y a acercarla no sé no tengo idea si la yoconda está en el rubro yo puedo ver y asistir a ese museo los museos de arte naturales como si estuviera ahí en forma presencial en lugar de pagar 10 euros o centavos como se paga a través de la publicidad y se dieron cuenta recaudaban mucho más si ponían este servicio de streaming de su museo a todo el mundo son 7.500 millones de habitantes que si esperaban que las mil personas por día entran entonces esto de la pandemia generó nuevos negocios y entre ellos el que más ha crecido es la streaming está formado por todas las plataformas como Netflix Disney todas las que ustedes conocen Flow para los que conocen un poco más en Buenos Aires o Voodoo Amazon hay un montón de plataformas que ofrecen películas por demanda o me ofrecen entrar al museo y poder visitarlo totalmente o sea ya hay plataformas que han incorporado algunos de los museos para poder entrar entonces ustedes si tienen plataformas pueden entrar al museo y ir recorriéndolo así como Google Map por ejemplo me permite estar en todo el mundo yo cuando por ahí algún domingo estoy aburrido y tengo ganas de irme a África puedo bajar y recorrer alguna callecita de una ciudad africana de una aldea africana y mirar como es como no es o cualquier ciudad del mundo pueden bajar y ver o yo use la dirección de una hermana que tengo que vive en España y ver la casa como es recorrer su calle que negocio bien frente eso me lo permite este tipo de plataformas como Google Maps la gente otro servicio ofrece bueno esto es un poco como funciona otro servicio ofrece internet que ofrece múltiples servicios que tenemos en todo lo que hacemos en forma diaria acá falta una diapositiva que es el próximo servicio que va a ofrecer que es el que yo les comentaba hace un rato que se llama metaverso es decir internet va a ser virtual yo me voy a poner unos leds y voy a estar mirando los objetos sentados en el bar como les decía y puedo estar en una esencialidad virtual eso es lo que está viniendo como servicio de internet también tenemos caras oscuras de internet internet puede ser muy censurado muchos países se da que pueda tener una censura importante por distintos motivos acá hay un que dice censura para imponer valores sociales tradicionales Irmán Singapur Sudán y todos estos fíjense que el grupo es muy grande censura para mantener la estabilidad política entonces hay muchos países que tienen censura en internet no se ven determinadas páginas el tema de estabilidad política y otros que dicen que es por la seguridad nacional la posibilidad del gobierno eso es lo peligroso en algunos casos si el gobierno es el que maneja totalmente internet tiene la posibilidad de intervenir todos los servidores que entran al país para ver qué información puede entrar o no entrar es decir que si yo quiero entrar a la página de un diario en otro país pongan que todas las páginas de información de ese país no están permitidas cuando ponga me va a decir error 404 es no form página no encontrada entonces porque está siendo censurado entonces en los países que se censuran por valores tradicionales en el caso de los calibanes y todas esas cuestiones vamos a encontrar que todo lo que tenga que ver con los usos y costumbres occidentes no se tiene acceso no hay forma de acceder o en el caso me contaban algunos venezolanos venezolanos no pueden ver los diarios argentinos los diarios del resto del mundo solamente la información que el gobierno quiere es decir que nos pueden censurar en la información que recibimos o donde consultamos a través de internet eso es lo tremendamente peligroso que puede llegar a ser también que internet está mal manejado acá un poquito para comentarle algo que tiene que ver con el internet y las cosas lo cual ya venimos hablando dijimos que las personas se podían conectar de múltiples maneras entre ellos a través de las cosas que usaban y esto nos sirve no solamente para manejar las cosas sino va a servirle a alguien para que tome el dato de cómo usamos esas cosas va a servirle a alguien a ver de qué manera puede mejorar el producto va a servirle a alguien para que pueda brindarle servicios adicionales todo esto es referenciado a cómo internet puede introducirse en nuestra vida a través de múltiples equipamientos que vamos a estar trabajando por ejemplo esto ya es algo bastante viejo de las zapatillas que la ropa inteligente en general las zapatillas que miden cuánto corrimos cuánto desgastamos todas las distintas funciones del cuerpo que toman hasta la temperatura corporal o la zapatilla o el celular o un pequeño aparatito puesto en algún lugar de nuestro cuerpo puede controlarlo o este hay tipo chip que se puede poner para seguimiento seguimiento de salud la telesalud es un hecho entonces le pueden poner un chip a una persona para controlar su corazón su ritmo cardíaco su este el ácido úrico todo de una forma muy muy fácil y a distancia entonces el médico nos va a decir a nosotros que tenemos que estar tomando porque lo veo que funciona mal su hígado o que es lo que está pasando todo esto ya existe como existe la ropa inteligente como existe bueno ya han visto ustedes los relojes coordinan con con los celulares o los lentes que tienen información para leer o sea lentes comunes que tienen información para leer y que hablar de los lentes que son de tipo 3D no es cierto inclusive en agricultura se están usando muchos sensores que me permiten trabajar en la tierra digamos que cada grado de humedad tiene que fertilizante necesita que me avise cuál va a ser la productividad de esa tierra qué le tengo que agregar qué ahora le tengo que agregar bueno todas esas cuestiones de agricultura ya están a lo largo del día lo mismo en Pesca por ejemplo puede a través de un paseo de un dron determinar cuál es la la valoración que queda de una zona en cuestión urbana en muchísimas cosas ya está interviniendo bueno muchos han escuchado hablar de las heladeras que se proveen solas y que le avisan al supermercado qué cosas son las que tienen que mandar que están faltando en la heladera porque las heladeras por ahí me acuerdo la heladera de la casa de estudiantes parecía cantorio y junta correa una botella de agua había pero bueno esto también ya lo hemos mencionado la domótica o la casa inteligente yo desde mi tablet o celular pueda manejar todos los servicios esto está en plena expansión todo esto lo que requiere esa nueva infraestructura es qué pasa con un internet más rápido qué pasa con un internet que tenga más datos más información y con todo lo que nosotros vamos a necesitar tecnología para poder manejarlo y también algo que tiene que ver con el ciudadano digital con que ustedes conozcan un poco más de tecnología que lo que vienen conociendo hasta este momento bueno tanta información hay en internet y es útil leerla ¿cuántos te habrá? un proyecto que era de Optet eso es una curiosidad nada más con las dudas si van a a los siete escalones los ocho escalones y le preguntan ¿qué era Optet Project? es un proyecto que pretendía crear el mapa de todas las conexiones de un tumor porque internet es un tremendo cerebro como dice acá la diapositiva donde se van acumulando cada vez más relaciones como la sinapsis de nuestro cerebro se van creando más neuronas y va creciendo hay mucha información que está duplicada ¿cuál duplicada? ¿quién duplicada? es nomás en una foto que se hizo viral y está en cuántos millones de celulares a lo mejor todo esto es imposible medirlo de una forma sencilla toda esta tecnología estos son servidores de internet esto esto es una una empresa que provee internet y fíjense que nos permite trabajar con todos estos servidores que serán discos rígidos serán todos los equipamientos que vamos necesitando de internet eso internet necesita una segunda internet un internet 2 el internet 2 ya hace más de 20 años que viene trabajándose el año 1928 según dijeron ellos era aún una como dicen más importante que la dimensión de la inquieta no fue tan así pero no obstante en forma privada se viene manejando el internet 2 que funciona sobre internet 1 nada más que prioriza el envío de determinada información ¿a qué sigue internet 2? internet 2 utiliza fundamentalmente investigación en medicina están haciendo muchas operaciones intervenciones desde un país en otro lugar del mundo los robots médicos hoy son una lectura bastante común de salir no es el caso de Argentina pero muchos Estados Unidos por ejemplo y Inglaterra son los más avanzados en esto tienen muchos robots médicos en otros países en África en países que no no podría llegar la medicina esto imaginan estar operando con un robot el médico local puede estar manejando ciertas cuestiones pero la operación realmente la está haciendo alguien a miles de kilómetros entonces necesito una alta velocidad de internet como todavía no tengo 5G todavía no tengo todas las tecnologías que estuve hablando y que estuve diciendo necesito un internet más rápido ese internet más rápido está desarrollado con determinados hardware con determinadas redes donde se les da prioridad al paso de esos datos eso es internet 2 ese internet 2 tiene velocidades 100 veces superiores al internet normal sirve para eso justamente todo lo que es investigación todo lo que es ese tipo de trabajo me permita manipular manipular sin problema una información a distancia o trabajar o trabajar con genética o trabajar con varios servidores en forma simultánea en la resolución de un problema todo eso lo pueden hacer con internet 2 bueno creo que aquí ya estamos finalizando se rompió estamos finalizando y dejo abierto a si hay alguna pregunta o alguna cuestión que quieran consultar soy todo oídos y espero que todavía estén del otro lado porque como yo le he preguntado en un buen rato no sé si siguen ahí o ya se fueron ¿están ahí? sí profe creí que se me habían ido bueno que son pocos y se me van no menos bueno no sé si les queda alguna duda si tienen alguna inquietud si tienen alguna inquietud y quieren que las dejen para el próximo lunes porque hoy ya tienen que ir me lo hacen saber profe personalmente yo no tengo dudas sobre este tema pero tenía una inquietud sobre cómo vamos a hacer con el módulo 7 porque dijo que iba a entrar en el parcial vamos a ver videos nomás y nos vamos a tener una clase de consulta claro porque ya es el lunes que viene ¿sí? ¿sí? vamos ah bueno no no vamos no voy a sacar las preguntas del módulo 7 y listo ¿sí? ah está bien yo pensé que nos iba a dar los videos para verlos y sacar lo más importante y ahí nomás y ya en realidad hay tres o cuatro cositas que deberían ustedes saber pero yo creo que si se comprometen a que las van a saber no hay problema no yo creo que el módulo 7 trata un tema que es más interesante para ustedes porque habla de todo lo que es ciberseguridad todo lo que es virus todo lo que en el futuro van a tener que trabajar así que no creo que lo dejen de ver no creo que lo dejen de conocer porque no entran un parcial para mí todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo con esta materia es un compromiso de ustedes hacia su propio futuro entonces si lo tomo o lo tomo en un parcial creo que es irrelevante así que voy a hacer ese esfuerzo de borrar las preguntas que haya el módulo 7 para los efectos de que no no tengan una carga adicional considerando que no llegamos a casa estudienme bien los anteriores genial profe bueno genial no sé si genial pero gracias por sacarme la duda y otra duda más ojalá hubiera una universidad sin parciales porque y alumnos están interesados en verlos que no necesitan un parcial para estudiar un tema pero bueno estamos en un sistema educativo en el cual las cosas vienen así yo intenté cambiarlo cambiar en parte por eso las primeras clases fueron a través de conversatorios pero hay que volver al tradicional y veré cómo voy insertando esta nueva forma de estudiar en el futuro pero evidentemente depositando en los alumnos la confianza no hablo de la generalidad yo me tengo que referir a la generalidad o sea yo tengo que enseñarles a todos cuando le depositás en el alumno para que vean y podamos charlar de los temas estudiar de otra forma que se le haga más fácil la cosa falla con una buena parte una buena cantidad entonces con esa cantidad que no lo vi en el material me veo la obligación de dar la clase igual bueno eso dejaron de estar los conversatorios y voy a ver cómo busco la la modalidad llegar de otra manera bueno alguna otra cosita todo esto está en internet todo en internet en el aula además del aula está todo lo que es el material de video está en youtube todo lo que quieran ver sin mulacro no vamos a tener ¿no? perdón alguien iba a hablar perdón ¿qué cosa? yo ¿a qué pregunta se refieren? ¿qué vas a sacar? la del módulo 7 que no se va a alcanzar a dar el parcial es el de los volubles por lo tanto el módulo 7 no se va a alcanzar a dar entonces entra todo el material que viene hasta hoy internet o comunicaciones internet sería el trabajo práctico ¿no? el 7.1 de seguridad son cuestionarios nada más ah no pensé que iba a sacar eso ah no el trabajo práctico lo pueden hacer en un momento sirven para reafirmar los conceptos de lo que estuvimos viendo nada más así que bueno ¿algo más? nada más por mi parte no nada más nos estamos viendo el próximo lunes parcial en el horario como tenemos en esta semana cualquier cosa whatsapp le hacen las consultas y cuando pueda se las voy a contestar si hay que hacer una clase de refuerzo hacemos una clase de refuerzo avísenme don buenísimo muchas gracias chau chicos hasta la vista chau profe